Para que nunca piense que me extraño tus besos Que me extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo Yo beso tu retrato cada vez que lo veo Para que nunca piense que yo ya no te quiero Para que no me olvide, te he mandado una careta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Aunque no pudo encontrarse Cuando me despediste, me miraste con lastima Parecía que en mi dolor te arrancaban las lágrimas Eran dos gotas de agua, que brotaban del cielo Para que nunca piense que yo ya no te quiero Para que no me olvide, te he mandado una careta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Para que nunca piense que me extraño tus besos Que me extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo Yo beso tu retrato, cada vez que lo veo Para que nunca piense que yo ya no te quiero Para que no me olvide, te he mandado una careta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Y con ella me extraña